Absolutamente nada. Nos vamos a sentar con los taxistas de la Ciudad de México para generar las mejores condiciones. Nosotros no hacemos negocio con esos. Es derecho de los trabajadores del volante de la Ciudad de México y lo vamos a poner por encima. Palabras de la doctora Sheinbaum en campaña del año pasado. En este orden de ideas es de señalarse que en su momento estas empresas denominadas como Empresas de Redes de Transportes o ERT basadas en aplicaciones móviles, si bien vendieron la idea de innovación, eficiencia, limpieza, honradez, seguridad y precio justo en su servicio de lo que supuestamente adolecía el transporte concesionado de la Ciudad de México, el desarrollo en el tiempo de su actividad evidenció que no era cierto, pues tal servicio si bien resultó innovador también bien cierto es que no resultó eficiente ni seguro y mucho menos con precios justos, esto por la aplicación de las tarifas dinámicas.